Buenas noches, lo primero que tengo que decir es que la próxima vez debemos ponernos de acuerdo porque yo voy a decir lo mismo que tú dices. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar agradeciéndoles que estén aquí con nosotros para compartir este cierre de año que es mejor que una cena de acción de gracias. Gracias, definitivamente hay muchas cosas buenas que existen, muchas tradiciones buenas que existen en los Estados Unidos y la cena de acción de gracias es una de las mejores y más celebradas en los Estados Unidos porque tiene un significado importante para todos los americanos y aquí en Panamá hemos aprendido a generar esa costumbre. Hace cinco años nos adentramos en una aventura y tengo que decir la aventura porque empezamos así como con unos pininos y no sabemos mucho. Cambiar la forma en que nuestros maestros enseñan en sus aulas de clase. Nuestros pininos inician con el programa MAM, Maestros Apoyando Maestros el cual brinda la oportunidad a docentes panameños de participar en talleres que les permiten desarrollar y mejorar sus destrezas de enseñanza y a la vez aprender nuevas técnicas para despertar el interés de sus estudiantes. En el 2011 el programa MAM fue aprobado además por el Ministerio de Educación. O sea, significa que las horas, las 40 horas de clases de instrucción que se le dan a los docentes son reconocidas por el Ministerio de Educación. Este programa, más de 800 maestros de escuelas en todo el país lo han tomado antes lo mencionaron Colombo, Cañaza, Tucumán, Abaján, entre otros y han sido beneficiados de este programa estos maestros los cuales tienen un potencial de impactar la vida de alrededor de 40.000 estudiantes. En todas las diferentes escuelas de los mismos estados, estos maestros que se han formado impactan un grupo importante de alumnos. Adicional a esta capacitación que reciben los docentes, la Fundación PROE dona a aquellos colegios con 10 o más docentes que participen en el programa y que cumplen con las 40 horas de capacitación un aula modelo, que lo dieron en el video que pasaron a las aulas modelo. Nosotros les montamos un aula en las escuelas donde ellos tienen las mesas como tienen que ser no los cubículos, no los cubitras, así como tenemos en las mesas porque ellos tienen que aprender que no se tienen que copiar, que tienen que compartir y que tienen que trabajar. Esas aulas se las entregamos nosotros y damos todo el mobiliario para que ellos puedan después recrear las cosas como en el resto del colegio. En el 2013 nacen dos nuevos programas, la Academia de Liderazgo para Directores y la Academia de Liderazgo Juvenil, buscando resaltar y reforzar las habilidades que tienen los estudiantes y los directores. Estudiantes de secundaria que participan en el proyecto de la Academia de Liderazgo Juvenil, ellos deben presentar un proyecto que impacte positivamente sus problemas y la verdad es que son impactantes. En pocas palabras, nuestra meta es crear una academia para profesionales de educación basada en nuestros valores, porque un dicho de Dery que estoy por índice, todos los estudiantes tienen la capacidad de aprender y que un maestro inspirador puede hacer la diferencia. A la hora de Dery.